El ministro de Interior y Justicia, Tarek El-Aizami, informó que una comisión venezolana investiga en Kenia. El asesinato de la embajadora Fonseca resaltó que problemas laborales cobran vigencia en el caso. No hay ningún indicio que apunte dentro de la investigación al tema del narcotráfico o algún elemento asociado a ello que esté vinculado o relacionado con el homicidio de la embajadora. O sea, insisto, más bien hay una tesis que cobra fuerza, que es problemas internos del personal que elabora en la embajada, problemas de carácter laboral, nada que se asocie con este tema del narcotráfico y las valias.